En Nayarit, sabemos que los grandes cambios comienzan con el movimiento de las y los ciudadanos que trabajan incansablemente de sol a sol, de quienes cambian el mundo con sus manos, con el movimiento de la gente honesta, alegre y valiente, orgullosa de sus raíces y tradiciones, con el movimiento de la gente que ama a esta tierra y quiere el mejor futuro para ella. Este es el Movimiento Nayarita. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano